Una masiva fumigación fue realizada sobre la 6ta avenida sur de Usulután, como reacción del Ministerio de Salud ante la detección de un caso sospechoso de dengue en esa zona y que ha sido reportado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Bueno, este día andamos haciendo un control de foco por dengue debido a un paciente que vive aquí en este sector y que está ingresado en el seguro sospechoso de la enfermedad. Al parecer es un empleado de la alcaldía municipal que ha presentado síntomas y está en el proceso de investigación epidemiológica, a ver si resulta con dengue o realmente solo era una sospecha. Con esta campaña se pretende cortar la cadena de contagio por el zancudo y que puede afectar a más personas. Por eso el Ministerio de Salud focaliza la fumigación. Se fumiga un perímetro de 100 metros al contorno donde está la bien del paciente. En este caso son seis manzanas las que han intervenido aquí en este sector para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad y evitar que se sigan presentando casos. La campaña fue realizada por la Unidad de Saneamiento de Usulután, donde se han reportado 73 casos y cerca de un 50% de ellos ya han sido confirmados. Hasta este momento como Unidad de Salud llevamos 73 casos, de esos son 30 positivos. ¿Qué lugares son los que están...? Estamos teniendo problemas en la parte de la Deusen, las Altamiras, la zona periurbana, es decir, donde está el problema de la acumulación de agua porque a veces el servicio es deficiente o quizás las personas por la cultura tienen la costumbre de almacenar agua en depósitos muy grandes. Tenemos un plan bimensual que comprende un trabajo escalonado con un equipo especial de antidengue que en este momento también está aquí y está para trabajarlo en mayo y junio. Tenemos alrededor de unas 2.700 viviendas a trabajar en aquellos lugares en donde, como ya dije, son de alto riesgo por el alto índice de infestación larvaria que se ha encontrado en los chequeos entomológicos que hemos estado realizando. En mayo y junio, el Ministerio de Salud intervendrá alrededor de 2.700 viviendas en Usulután, principalmente en los lugares con alta incidencia larvaria. Informo para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.